Muy buenas tardes, tiempo para los deportes. Santiago de Cuba frenó el invicto de Ciego de Ávila en el Campeonato Nacional de Softball al imponerse por la vía del knockout en seis entradas con pizarra de 8x1. Con más detalles tenemos en vivo al colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias Andy, saludos para ti y para todos los amigos televidentes. Bueno, aquí en Ciego de Ávila en el Campeonato Nacional de Softball masculino ya se acabaron los invictos. Después de que Santiago de Cuba derrotara esta mañana a primera hora aquí en la Escuela Provincial de Softball a Ciego de Ávila. Por la vía del knockout en seis entradas, ocho carreras por una. Un gran trabajo de Diego Laborde, lanzador de solo 17 años de la categoría juvenil que se anotó la victoria y la derrota fue para Armando Camejo. Con este éxito Santiago también asegura de manera oficial el segundo lugar y por lo tanto ya están definidos los primeros cuatro lugares. Ciego de Ávila, Santiago de Cuba estarán discutiendo la medalla de oro el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. Entre tanto, Villaclara que derrotó hace solo unos minutos a La Habana en el estadio José Ramón Cepero. Diez carreras por cuatro asegura al menos el cuarto lugar y estará enfrentando al conjunto de Holguín por la medalla de bronce el próximo viernes. Y bueno, en el caso de Granma y de La Habana estarán discutiendo ese quinto lugar para tratar de no quedar últimos porque aquí en el softball de primera categoría el equipo que pierda pasa a una segunda división que se va a efectuar el mes próximo en Pinar del Río. Entre lo más llamativo, Alain Román está trabajando frente a la selección de Holguín en el segundo juego. Comenzó con 53 ponches, líder en este departamento, también en promedio de carreras limpias con 1.00 y el tunero que juega con Ciego de Ávila, Héctor Castillo, marchaba líder en indiscutibles, en averajes y en dobles en este certamen. Así que esta es la información, Santiago de Cuba derrota a Ciego de Ávila y ahora los avileños suman su primer descalabro en este campeonato nacional de softball. Te devuelvo la señal directamente desde Ciego de Ávila. Gracias Guillermo por este contacto en vivo y uno de los cuatro lanzadores zurdos que permanece en la preselección nacional sub-23 es el espirituano Alex Guerra, quien domina un cambio de velocidad que no abunda en nuestro béisbol. Veamos sus declaraciones ofrecidas al colega Pablo Otero. Bueno, es de nuevo un honor empezar aquí y para que te den la oportunidad de ganarte un puesto para representar tu país. Las cuatro letras es algo muy grande, algo que todo deportista sueña. Los pitchers zurdos aquí son cinco. ¿Está difícil la pelea? Sí, todo va a ser el trabajo y que los profesores sigan los que mejor estén y si me dan la oportunidad de hacer lo mejor que puedan en el campeonato. Tienes un cambio de velocidad que es dominante y que en Cuba no abunda mucho este tipo de lanzamientos. ¿Cómo lo has podido controlar? ¿Cómo lo has podido perfeccionar? Bueno, es un trabajo ya de categorías menores, es un trabajo que vengo haciendo a medida que pasan las categorías. Siempre nos entrenamiento haciendo énfasis en el cambio y es un lanzamiento que es muy bueno, un lanzamiento que domina en todos los béisbol del mundo y sí, tengo mucha confianza en el cambio. La Comisión Nacional de Béisbol dio a conocer hoy las identidades visuales de los equipos que animarán la primera liga élite del béisbol cubano prevista para comenzar el 8 de octubre venidero. Según reseña del portal Digital Heat, se definió una gama cromática para cada equipo. Además, se presentaron los diseños de los uniformes de cada elenco creados en conjunto con la marca TeamMate, quien presta el servicio al evento y patrocina a los equipos nacionales. En esta ocasión, cada plantel dispondrá de dos equipaciones de home club y una de visitador con los colores propios de su identidad. Amplía la publicación que la ropa de viaje, de estar y de entrenamiento será común para todas las elecciones en esta oportunidad a base de los colores azul, gris y negro con la identidad visual del evento incorporada. Y el próximo 25 de septiembre, domingo, funcionarán dos colegios electorales en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado, según nos indica el director del centro, Joel Pérez Crepo. Considero que el domingo 25 será un día importante para la patria. Nuestro centro está preparando dos colegios electorales, un colegio electoral especial, que será para los atletas y trabajadores de nuestra escuela que viven en el centro, y otro colegio que abarca una circunstancia alegaña a nuestra institución. Pienso que el voto por el sí, por este código inclusivo de la familia, es importante para todos los cubanos, sobre todo para las nuevas generaciones que están emprendiendo el futuro del país y van a tener las responsabilidades y oportunidades que no se aparecían en el código anterior. Y el tenista Roger Federer confirmó en rueda de prensa su decisión de poner fin a su carrera tras finalizar la Labour Cup. El suizo, además, sentenció que es un sueño decir adiós jugando dobles con Rafa Nadal. Una suerte de último baile para Roger. Sería la despedida soñada por Federer, jugar un partido contra su gran rival, Rafa Nadal. Ya lo vivimos en 2017, pero ahora con un sabor agridulce, el adiós de un maestro. Rafa y Roger protagonizaron grandes momentos en la pista. Lágrimas y sonrisas también fuera de las canchas. Un momento único, complicidad entre dos grandes rivales como homenaje a uno de los tres tenistas más grandes de todos los tiempos. Junto a Rafa, que no piensa en la retirada, aunque no cree ser un superhéroe. Cuando las cosas van bien, uno tiene que creerse Superman y cuando las cosas van mal, tiene que creerse el peor del mundo. Federer ha reconocido que le hubiera gustado jugar contra Alcaraz. En Londres, este fin de semana, jugará con Djokovic. Esta vez en vuestro lado, dice Roger, para que Europa gane la Labour Cup a Estados Unidos. Sin duda sería una hermosa forma de decir adiós a uno de los grandes Roger Federer. Así finalizan los deportes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.